Ojo que me muero Y si no me dan El tiro es valido Y si no me dan El tiro es valido El tiro es valido Es lo que yo quiero El tiro es valido Es lo que yo quiero Cintura, cintura, cintura Eso me trata Cintura, cintura 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 Ey, ey, ey Ey, ey Ey, campuicete Cuidado Agáralo, coño La morina mía Y me va a dejar La morina mía Y me va a dejar Y me va a dejar Porque yo no le doy Ay Cuidado, coña Acaso nos llamo banana Si Amo carajo Vamos bien, vamos bien Hasta el momento está bien Dice Miguelina, por poco me muero, dice Miguelina, por poco me muero, porque lo que yo quiero es ti revalido.